Shout to the heart, and you're too late, darling, you give love a bad name ¿Cómo está? Es la noche de tu día En esta fecha, natal, 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 natal ¿No se podría poner un poquito más separado? Esta noche se acompaña, te saludan y desean un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luces de día, todo lleno de alegría En esta fecha, natal, 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 natal Y que esa luna plateada, brille su luz para ti Y para mí, ruego adiós por que pases la noche haciendo pipí Por los pañales, ¡qué debis! ¡Canta! ¡Canta, cha, cha! ¡Canta, cha, cha! ¡Canta, cha, cha, cha! ¡Ay Dios mío, santo! ¡Abrazo para Manito Kenji! ¡Abrazo para Manito Kenji! ¡Ay que de amores! ¡Que de amores! Kenji, ¿por qué es eso? Kenji, toma mi regalo ¡Ajá, regalo! ¡Abrazo, Gigi! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo, Gigi! 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 ¡Abrazo, Gigi!